Hola, somos Antel y Ginés, estamos pasando unas vacaciones aquí, excelentes en el mario de Puerto Rico, pues, disfrutando unas vacaciones, esperemos que el que le llegue, eso para disfrutar las vacaciones como nosotros, y, nada, sea donde sea, mi polca, pero que se la disfrute. Y que la de cumpleaños de la que gracias a la mamá. Bueno, gracias mami, cumpleaños, y se me va a hacer el chévere.